¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas que mi tía piense que esa relación es un horror? ¿Qué mensaje le das a tu hermana sobre el matrimonio? ¿Lo amas? ¿A quién? ¿A Juan Javier? A Juan Javier No creo que no le está gustando más Gracias Y listo para lo que se viene Para toda la vida Y hasta más El éxito para ustedes Como pareja El éxito para ustedes es que Jesucristo el Señor esté en el centro de sus vidas No pueden alejarse del Señor No pueden apartar a Jesús de sus vidas A Andrea le pido que le vaya bien a Dios En todo su matrimonio Que la voy a extrañar mucho Que la quiero Que la amo Que siempre Que siempre va a estar ahí para mí Y yo también para ella Que te voy a extrañar mucho Gracias Gaby Te queremos mucho Hola Andre Bueno, este video es para desearte lo mejor De parte de mi mamá De mis hermanos Para decirte que Que lo que esperamos Que Dios te bendiga en tu matrimonio Y que todo lo que hagas Le resulte de bendición para ti Y para tu esposa Y ya tenía hecho de que El Señor te bendiga Éxito Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Hoy Tú naciste siendo bella Más bella Más bella Más bella Que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Así eres tú Así eres tú Estar para ti Porque Tú eres Una mujer de los corazones Eres Una mujer de los corazones De la manera del Señor Nuestro gracia Se la pierde Y para siempre Y para siempre Y para siempre Yo esta noche De la medida Y decirle Gracias con mis amigos Con el placer de feliz Ser esa amiga Esa esposa Un tipo de vida Es como esposa contigo Que tú te vives siempre Y te acompañas En todo momento Doy gracias a Dios Por habernos Estudido En el camino Y hoy Están viniendonos De la medida Adiós A mi forma de la tierra Amor A mi forma de la tierra La fe es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetirtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de arrepentírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero La, 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 la Oh, 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 oh Y vivo contigo Gracias. 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 Gracias.